Esos bandidos conflictivos han movido las vías del tren para impedir que los pobladores lleguen al rodeo. Arrastra y suelta las piezas de la vía en su lugar para ayudar a la Sheriff Callie a que el tren se mueva de nuevo. ¡Exacto! Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya. ¡Bran trabajo, oficial! ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Bien hecho! Hiciste que todos llegaran al pueblo a tiempo para el rodeo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta las piezas de la vía en su lugar para ayudar a la Sheriff Callie a que el tren se mueva de nuevo. ¡Exacto! Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya. ¡Bran trabajo, oficial! ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Exacto! Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya. ¡Bien hecho! Hiciste que todos llegaran al pueblo a tiempo para el rodeo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta las piezas de la vía en su lugar para ayudar a la Sheriff Callie a que el tren se mueva de nuevo. ¡Gran trabajo, oficial! ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya! ¡Gran trabajo, oficial! ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Bien hecho! ¡Hiciste que todos llegaran al pueblo a tiempo para el rodeo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta las piezas de la vía en su lugar para ayudar a la Sheriff Callie a que el tren se mueva de nuevo se saldrán con la suya. ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Bien hecho! ¡Hiciste que todos llegaran al pueblo a tiempo para el rodeo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya! ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya! ¡Bien hecho! ¡Hiciste que todos llegaran al pueblo a tiempo para el rodeo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Exacto! ¡Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya! ¡Gran trabajo, oficial! ¡Ese tren volverá a correr muy pronto! ¡Esos fastidiosos bandidos no se saldrán con la suya! ¡Bien hecho! ¡Hiciste que todos llegaran al pueblo a tiempo para el rodeo! ¡Bien hecho! ¡Has recolectado todas las etiquetas para este juego! ¡Juega de nuevo!